¿Qué es el comité de puertas abiertas? Que vamos a estar trabajando conjuntamente con los demás compañeros de la lista 70 en pos de la elección departamental y municipal. Bueno, reuniones me imagino, preparando toda la campaña y en libertad con pocas afirmaciones de otros candidatos a alcalde, ¿no? Donde básicamente, bueno, se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Los que han indicado que pueden ser candidatos. Sí, no nos hemos enterado de mucha cantidad de gente, más allá de algún nombre. Sabemos que alguna otra persona, algún otro nombre va a surgir, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente. En las otras elecciones fuimos 18 los candidatos, así que espero que... Estamos seguros de que va a surgir algún otro nombre, pero bueno, nosotros estamos tranquilos con nuestra propuesta, con nuestras ganas de seguir aportando para la ciudadanía y también contentos con el grupo que quedó allí en el municipio, donde tanto el alcalde interino como los demás concejales que están trabajando lo están haciendo de buena manera y eso para nosotros también nos reconforta porque demuestra que el trabajo que se viene haciendo en libertad es un trabajo de equipo, ¿no? Sergio, el hecho de la posibilidad de ser candidato único, eso no lo manejás. ¿Qué opinás de que si se diera esa situación? Y bueno, yo no creo que sea candidato único, la verdad, hay muchos sectores, muchas listas a la Junta y supongo que alguna de esas listas va a sacar algún otro candidato. Nosotros ya lo afirmamos hace mucho tiempo, ya que íbamos a ser candidatos alcalde por el Partido Nacional, lo hablamos con el intendente en aquel momento, con José Luis, tuvimos el respaldo expreso de él y bueno, la prueba está que este comité, este lugar acá, tiene los carteles de Sergio y Falero desde mayo del año pasado, o sea que en mayo ya va a ser un año que tenemos el comité abierto con la cartelería que indicaban que los candidatos alcalde de libertad íbamos a ser nosotros y el candidato a intendente que nosotros íbamos a estar apoyando era José Luis, ¿no? Del grupo, de la lista 70, es donde van a estar todos los integrantes de tu lista, manejás la posibilidad de hacer algún acuerdo o tu intención es contemplar a todos quienes siempre han estado de alguna forma apoyándote. Nosotros estamos abiertos al diálogo, abiertos a los acuerdos, pero también pensamos seguir una línea que es la línea que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y es que los compañeros que hemos estado los cinco años juntos, cada uno de ellos, si ellos quieren, tienen las ganas, tienen la fuerza de seguir acompañando, van a tener la prioridad porque nos parece que es de una honestidad nuestra defender a los compañeros que nos han defendido todos estos años. Así que nosotros, ya te digo, estamos abiertos, pero también sabemos que los compañeros tienen su prioridad, si quieren integrar la lista del consejo, quieren alguno de ellos ser candidato a DIL y bueno, nosotros vamos a estar primero conversando con ellos y después evaluaremos las otras posibilidades, ¿no? Ahí está. Ahora, tengo entendido que vas a una reunión con el ex intendente Falero, me imagino que también delineando una campaña conjunta. Sí, nosotros venimos conversando con los compañeros y por supuesto que también un diálogo permanente con José Luis, ya que José Luis es nuestro líder, el líder de la agrupación y al cual nosotros estamos trabajando cómodamente y vamos a seguir trabajando en ese mismo sentido. ¿Cuándo va a ser aquí en Libertad un lanzamiento de campañas? Bueno, nosotros no tenemos una fecha fijada, nos hemos propuesto primero preparar el lugar, segundo ir armando las listas, tanto al consejo como a la junta departamental, las 70 van a tener listas también a las juntas departamentales con otro número, pero vamos a tener representantes de acá de Libertad también y después vamos a estar fijando entre todos, digamos, el calendario de trabajo y también estamos trabajando ahora con las propuestas para informar a la ciudadanía que es lo que nosotros pensamos.